¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia? ¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Relaciones Exteriores? ¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Relaciones Exteriores? ¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Relaciones Exteriores? ¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores? y tiene que resolver los objetivos de desarrollo de la población extranjera. Me interesa la estabilidad y la estabilidad. Es una clara evidencia de la aspiración de sus pueblos a consolidar el espíritu de unidad y cercanía. Su deseo de buscar juntos los caminos para solucionar tareas conjuntas de desarrollo y de sus pueblos y de sus pueblos intereses de la seguridad regional y estabilidad en Centroamérica. En cada de sus países, la Federación de Rusia, de Soraya, de la relación multifacética en diferentes esferas. Yo no voy a decir todo lo que se ha hecho, pero voy a nombrar todo lo que se ha hecho. Pero puedo, por ejemplo, decirlo así como las relaciones de los mandatos de la ciudad de Socha y la ciudad de Guatemala. Pero podría citar, por ejemplo, las relaciones de los mandatos de la ciudad de Socha y la ciudad de Guatemala. Entre, 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 entre el municipio de Amatitlán, de Guatemala y la ciudad Banchimalco del Salvador con la ciudad de Gjell en Rusia. Nosotros estamos уверены, que estos contactos humanos consolidan nuestra amistad, nuestra cooperación y nuestro desarrollo con la humanidad. Yo creo que todo lo que hacemos, nuestros planes con puntos tienen un futuro. Nosotros trabajamos sobre el equilibrio de nuestro político. Nosotros trabajamos en el medio de nuestro diálogo política. Nosotros definimos el equilibrio de la economía económica. Nosotros definimos áreas mutuamente beneficiosas de cooperación económica y comerciante. Nosotros buscamos áreas donde se puede controlar la base legal de nuestra creación. Nosotros participamos en el medio de la economía económica. Es muy importante, que ahora Centroamérica se convierte en una área de viajes sin visa. Tenemos un acuerdo con Guatemala y Nicaragua. Antes tuvimos un acuerdo con Guatemala y Nicaragua. Ahora tenemos un acuerdo con Honduras. Estamos un acuerdo con Honduras y en marzo el acuerdo con el Salvador. Yo creo que el espíritu de los interno y el entendimiento del gobierno de la región del ministerio de la Secretaría de la Fuerza de la República de Guadalupe, y su encuentro con los ministros de los medios de comunicación de todos los centros de Estados Unidos. Es el comienzo que determina el desarrollo de nuestro desarrollo en la perspectiva de la vida. Creo que la visita del conciñero de Guatemala y de su encuentro, de su reunión con cada uno de los conciendores, de Centroamérica, es un buen día para seguir desarrollando nuestras relaciones en los Estados Unidos. Y, en conclusión, yo quiero agradecer a todos por su colaboración, y por su trabajo. Y para finalizar, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por nuestra colaboración. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Centroamericanos, aquí en Moscú, es un magnífico equipo. Y yo quiero пожelar, que esta comunidad, como un objeto de un centroamericano, que es un reflejo de los países de Centroamérica, mucho más general, siga trabajando aquí en bien de desarrollo de las relaciones entre Rusia, con cada uno de los países de Centroamérica y con Centroamérica como región. Yo quiero agradecer a todos por su hogar. Y a todos de ustedes. Y a todos los que se agradecen a todos por suerte. Y a cada uno de ustedes un bienestar, una felicidad en sus familias y una autoridad para cada uno de ustedes. ¡Francícamos!